Si yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente, sé que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora, que ahora siento por ti. Yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, ¿Cómo es posible que me deba adormecer, me deba despertar, caminar, y tenerte de nuevo siempre, aquí a mi lado, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida? ¿Qué has hecho para que me haya enamorado hasta el día de hoy, tanto y tanto de ti? ¿Qué has hecho para hacer de esta mi vida, algo tuyo, solamente tuyo? Transformar el tiempo en una espera, para yo verte, ¿Cómo has hecho? No sé siquiera, cuando ha comenzado, este desmesurado amor, este amor que me atormenta, día y noche, este amor que te amo, este amor que me llevará, te amo, te amo, te amo, tanto. ¿Cómo has hecho para que te quiera en mi vida, tanto, tanto, que te lleve mi corazón, te lleven mis ojos, te lleven mis penas, te lleven mi caminar, te vea en el cielo y en la tierra? ¿Cómo has hecho para que te quiera en mi vida, tanto, como en mi vida he querido jamás? No sé lo que queda de mí, lo que ves que hay aquí, está esperando. Siempre voy hasta el mar, un día tú y yo nos prometimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.